...votación para María del Cerro, Nicolás Vizialba, votación del señor Ángel Lebrito. Hola chicos, bienvenidos a los tres a la pista, bueno, más a vos, Meri, que sos nueva, tenés un excelente equipo que te la va a hacer muy fácil, obviamente. Sonreí más, sonreí más, te vi un poco sufrir, no sé si eran los nervios, la tensión de la primera vez. Me dio nerviosos, sí. Pero muy bien, se nota que ensayaron, que le pusieron garra, bailaron mucho, que me gusta, me gusta. Generalmente acá vienen las modelos, vienen y no bailan, pero acá se nota que le pusiste onda a todo esto y trae a todas tus amigas, trae a la Paula Chávez, trae a la Lali. Tengo algunas amigas ahí. No, pero trae a las famosas. Las amigas famosas, ¿quiénes son? Paula Chávez. Paula Chávez, Lali, la China Suárez, tienen la lista. O sea, usted, ¿sabe lo que le digo? No, no me haga así, así. ¿Quién? Mira a los costados. Sí, totalmente. A propósito. Bueno, son las amigas de Meri. Pero usted sabe que... No sé si Pampita no tiene problema con la China, se dijo que vengan todas. Que venga Jimena Cardi, ¿no dijiste eso? Que venga, si se anima que venga, la estoy esperando. Si quieren venir, que venga. Dios mío, qué coloqui, Martín. Oye, uno, tres, cinco, cinco, uno. Es bravo. Que vuelva a Nosto. Yo creo que Caro no tiene problema. Si hay algo, yo creo que una... Mira, frontal asistrada. Yo no tengo ningún problema. Segurón a Laliagana. Que vuelva a Tyson. En ese punto tiene razón Pampita porque a Cardi no vino porque estaba ella. Le tiene miedo a Carolina. No sé si a Meri le tiene miedo. No. No. Hola, Carolina. No, no. La verdad es que yo no tengo nada que ver con el tema. Y nada, estamos en un... Bueno, como sos amiga de la China, fuiste novia de Pico Mónaco, digamos. La novela nos cierra perfecto. Perdón. Ahora, usted... ¿Cómo sabe? Yo quiero decir, está afilado. Está chumbiendo. Me prestó el Wikipedia solita, entonces estuve investigando un poco. No sabía que había sido novia de Pico Mónaco. Un año y pico. No, no, no. No fui novia. Salí con él. No, ¿cómo que no? Está en la foto. ¿Tuvieron algo? Salimos, pero no, nunca fui novia. Cuídate. Cuídate. Bienvenida. Señores, el voto de Ángel Lebrito que está tremendo. ¡Nueve! Señores, ya arrancamos con un nueve. Votación de la señora Pampita. María, Nicolás, Hernán, bienvenidos a la pista. Bueno, me encantó el trabajo que hicieron. El recorrido en la pista, muchos trucos, muy prolijos. El compañero la agarraba súper seguro. No se salieron de música. Muy elegante en el caminar. Los brazos bien definidos. Un placer a la vista de esta pareja y seguramente van a crecer mucho más. Señores, el voto de Pampita es un nueve también. ¡Bien! Dieciocho. Votación de la señora Moria Casano. Hola, María, Nicolás, Hernán. Muy bienvenidos a la pista. Bueno, me encantó el recorrido de pista que hiciste desde el comienzo. ¿Cuál modelo? Con unas piernas eternas, bellísima y con cierta distancia que te da mucha magia. Hay tanta vulgaridad en algunos personajes que ver a una mujer refinada, pero refinada natural, no como pose, es un placer para los ojos. Es un banquete visual, dijera mi abuela. Bueno, chicos, ¿qué me pareció? Que jugaron con una cosa en contra, pero yo le hiciera a favor. Que fue el tema que no es demasiado comercial, entonces es casi lento alrededor de todos los discos. Y en los lentos se ven muchos malos defectos que ustedes casi ni lo tuvieron. Entonces, todavía con un lento que no es muy comercial ni muy conocido, eso era una cosa en contra y sin vergo. Ustedes no les hizo ápices, nada les interrumpió su rutina. Una rutina muy dinámica, muy bien Hernán en la apuesta. Estaban muy determinados. Y a vos, María, no se te notó para nada los nervios. Tu boquita seca, se te vio bella, glamorosa. Tal vez un poco más de pasión. Un poquito, pero yo entiendo que es tu primer día, pero estuvo perfecto. Me encantó y les auguro buenas performances. Este es mi puntaje para ustedes hoy. Señores, ahí está el voto de la señora María Casano. Es un 9.27. Muy bien, vienen. Puntación de la señora Soledad Silveira. Muy buenas noches a los tres, Hernán. Buenísimo trabajo. Muchas gracias. Nico, un placer que estés otra vez acá. Y mi chiquita, de verdad, espléndida. ¡Vamos! Pero espléndida. ¡Qué buena noche hoy! Me conoces. Pero qué alegría. Mirá, me dejaste boquiabierta. No pensé que ibas a estar tan seca. Hiciste musicales, una cantidad de cosas, pero nunca me imaginé tanto. Muy bien. ¿Se volvió la voz? Bueno, lo voy a matar. Tremendo. ¿Vos crees que esto está saliendo? Solita. Encima de la voz de punto. Le salió la voz finita. Ahí está el voto secreto de la señora Soledad Silveira. Votación final del señor Marrici. Y los polinos llevan 27 hasta acá, Marcia. Buenas noches, participantes. Hola, Marcia. Bueno, no tenía el placer de conocerte mucho. Conozco mucho a tus amigas que son bravísimas. Vos de ser como la buena del cuento, ¿no? Porque la libraba de Paula Chávez ni qué decir. Con esa lengua de trapo que tiene, debe destruir. Y mi amiga la China Suárez, ustedes las tres juntas, debe ser dinamita. ¿O no? Por él. ¿Vos estás nerviosa hoy? Que estás como... No te tengo miedo, Pampita, no tengo miedo, dijiste. No sé, había visto el fantasma. ¿Vos motorhome, todo eso? ¿Tenés uno, dos, tres, cuatro? ¿Le habrás contado todo la otra, no? Yo no, las cosas quedan en la intimidad. Ah, bien, me gusta, vos sos buena amiga, sos buena amiga. Bueno, me gustó mucho, chicos. La verdad que tenés un glam, ese caminar, una energía buenísima. La coreo muy linda, así que, chicos, me gustó. Tu compañero un genio también. Buenas noches. Señores, el voto de Marcelo es un 8.35. ¡Vamos! Tercer puntaje más alto en el bailando. Bien, muy buen arranque. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, Marcelo, curado. Y nada, vamos por más acá con este gran equipo que tengo. Bueno, ahora va la sentencia. Acordate que en los próximos ritmos se te va a empezar a humedecer la boca. Hoy viene seco, pero siempre es así, olvídate, tranquila. Y aparte lo que me pasa es que empecé a tomar como mucha agua y demás y me hago pis cada dos minutos. Entonces, anda al baño, tranquila, y después vamos a estar acá en la sentencia. Gracias, María. Muchas gracias.